Avanza Lochelso con 10 Venezuela, pelota para Lautaro, veo, veo, veo de zurda, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡De Argentina! ¡De Argentina! ¡De Lautaro Martínez! ¡Lautaro Martínez! ¡El Toro entró para definir de zurda! ¡Con enorme categoría! ¡Con suavidad! ¡Tocando fino! ¡Contra el palo izquierdo del arquero Fariño! ¡Para marcar el primer gol de la noche en el primer tiempo! ¡Una pelota diagonal puesta por lo Chelson en área! ¡La había peleado Acuña antes! ¡En un partido que es una locura! ¡Porque el campo es un chiquero! ¡Porque Di María cada vez que quiso enganchar! ¡Terminó peleando contra los rivales y contra el Césped! ¡Estaba imposible la noche! ¡Por lo interrumpido del partido! ¡Por las infracciones y por el campo! ¡Pero Argentina sacó un conejo de la ganera! ¡Una pelota diagonal! ¡Picó al vacío en el área chica! ¡Lautaro definió como un 9 de enorme jerarquía! ¡Como el 9 que tiene Argentina! ¡Para que gane el equipo campeón de América en Caracas! ¡Gana Argentina por Lautaro! ¡Lautaro Martínez de zurda abajo! ¡Para poner el grito al Luis Celeste en la noche de Caracas! ¡Se termina el primer tiempo! ¡Argentina 1! ¡Venezuela 0! ¡Lautaro Martínez! Correa para Messi Messi la pone a Lautaro Lautaro para Correa ¡Está el gol! ¡Tiró el tuco! ¡Golazo! ¡Gol! 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 De Argentina, de Argentina, de Argentina, del Tuku Correa, Tuku, Tuku, Tuku Correa, Joaquín Correa, un remate espectacular con el empaine derecho, tiró la pelota desde la media luna, entró a pisar el área, abajo contra el palo derecho del arquero Farines, inatajable para el arquero de Venezuela, el Tuku Correa. Después de una asociación de toques magníficos del Tuku, con Lautaro y con Messi, fue a buscar por adentro una devolución y cuando llegó al área, no dudó en sacar el remate abajo. José Coletal para marcar el segundo gol de Argentina a los 26 minutos de la parte final. Líquida Argentina en la noche de Caracas, Tuku, 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 gol, Tuku, Tuku, gol, gol de Argentina, Argentina 2, Venezuela 0, Tuku Correa, Joaquín Correa lo hizo 27 minutos de la parte final. El Tuku para Messi, Messi para Correa, Correa entró a tocar para Joaquín, tiró, rebote, Angelito, gol. Gol, 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 gol de Argentina, de Argentina, de Ángel Correa. Llegó el tercero y otra vez Correa, pero esta vez Ángel y antes el Tuku. Entró a tocar Messi por el costado izquierdo, la pelota vino para el Tuku Correa, el Tuku Correa jugó hacia afuera para Angelito. Angelito para Lautaro, Lautaro tiró y el rebote le quedó para Ángel, para Ángel Correa, que entró para definir contra el arquero Farini. Es imposible oponer resistencia, tocó con la derecha, botín abierto, cara interna, le hizo un pase a la red, Ángel Correa en la noche de Caracas. El hombre del Atlético Madrid marca el tercero de Argentina. Otra buena sucesión de toques y encuentro distintivo de varios jugadores argentinos. Gana el campeón de América en Caracas, amplía la cuenta, Angelito Correa, Argentina 3, Venezuela 0, media hora de la parte final. Va Soteldo Carrera desde la media luna, ahí va Soteldo, amaga, llega, tiró, la picó, golazo. Gol de Venezuela, Soteldo se la picó al Dibu Martínez. Tiene una categoría espectacular el enano este Soteldo, el petizo número 10 de la vino tinto. Se va a terminar el partido, gol de Venezuela que descuenta la picón el penal Soteldo. Venezuela 1, Argentina 3.